Hola gente Pues que me voy a maquillar Porque resulta que ayer Me fui con mis vecinas de compras Que querían ellas Irse de compras Y las llevé a NYX Os voy a dejar unas fotitos O un cachito de vídeo Para que veáis la que liamos Casi se llevan toda la tienda Y yo no iba a comprar nada Pero bueno, me compré unas cositas Y me he sentado yo aquí Que iba a probarlas Y digo yo, pues de paso que las pruebo Pues se las enseño a las chicas Tenemos, mirad A Satur Que está intentando quitarse En fin En fin Ahí está la Pepi Oye, que se la ha perdido Que no se ha venido de compras esta mañana Y oye Y me da envidia Y la pobre tiene un vaso de agua Mirad Mirad que lástima Eva Lleva No os puedo decir Porque no he contabilizado Los minutos que lleva Rascándose los ojos No me deja la técnica Pero bueno Oye, que todo Todo eso Y Elena va a empezar ahora Oye Oye, con lo guapa que había quedado Elena Mirad que guapa que había quedado Bueno, pero ahora se lo quita todo Y lo volvemos a hacer Bueno, ahora veréis Mira, mira, mira Si es que son Mira, mira, mira Algodón para arriba Algodón para abajo Venga Mira, mira Que bien lo estoy haciendo Así que entreguenme Para abajo Y ahora para arriba chicas Espera 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 Que ya me veo yo A la Elena frotar Hombre La pestaña Como me la veo Lo que os decía Bueno, vamos a empezar Me compré el primer De miel Honey Dew Me Up Que dice Voy a ponerme las gafas Miel Antiséptico natural Partículas de oro Para una piel radiante Y colágeno Para una piel Más lisa Y dicen que va Super hiper mega bien Recomendadísimo Recomendadísimo Pues lo vamos a probar Esto lleva Una especie de espatulita No sé si lo veis En plan así Vamos, miel Guau Esto es muy fresquito Y esto pues yo supongo Que así, ¿no? ¡Ay, qué fresquito! Otra cosa no Pero es fresquito Es muy fresquito Oler Huele como a limpio Tiene un ligero toque Al final Como de miel Pero no No es un olor pasteloso Uy, mirad Mis uñas nuevas Bueno, sigo Vale En los ojos Me compré unas sombras En crema Que voy a probarlas yo Que no tenía Sillo ninguna De De NYX Y las quiero probar Me compré Dos sombras En crema Parecidas a las de Deli Plus Esas nuevas Que han sacado Y luego Y luego me compré Un crayón Parecido a A los Los Glastin De De Kiko Lo que pasa es que Bueno Entre sí Pegan bien poco Entonces pues no Me puedo yo Poner a las tres ¿Vale? Me compré Este tono Que me parece Súper bonito Que es una especie De Naranja Quemadito O Oro viejo Bueno Yo es que soy muy mala Para los colores Y luego me compré Estos dos Estos dos tipos De NYX Lingerie Claro No pegan mucho Entre sí Entonces Bueno Os voy a enseñar Los Los colorcitos Y Me voy a poner Una Me apetece Ponerme la rosita Así que Pues Como me voy a poner La rosita Me la pongo Directamente Que me pareció Un color muy chuli Es muy bonita Voy a utilizar La que me compré Que me apetecía A mí Para las transiciones Que es un tono Así como Malva Y Lo voy a poner En la transición Para que no haya Un corte Ahí Muy 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 vasto Se seca Y se queda Seca Ya veremos Cómo funciona Vale Voy a poner Un puntito De negro En En la V Externa Y así Le damos Un poquito De Profundidad Voy a delinear Voy a delinear La Línea de agua Con el Lápiz En tono Base De Nabla Light Nude Este funciona Muy bien Es tono Piel Voy a hacer Voy a hacer el otro ojito Vale Ya he terminado El otro ojito Y he hecho Las correcciones Con los Supracolor De Criolan El verde Y el salmón Y he puesto Máscara de pestañas Y he utilizado La Push up Ángel De Maybelline Vale Y ahora Ya la habéis visto En algún vídeo Porque esta no la compré ayer Es la Total Control De NYX Este es el número 9 9 Y yo quería Aparte de ponérmela Dentro de unas horas Enseñaros Cómo funciona Porque es Espectacular El acabado de esta base Es muy bueno Y dura Mucho La única pega Que le encuentro Es que el bote Es muy pequeño Lo han hecho De 20 No De Espérate Que lo voy a Yo a ver De 15 Es la mitad De un bote De un bote Convencional Que normalmente Llevan 30 Pero bueno Su precio Creo que es de 15 Con 90 No es un precio Excesivo Está muy bien Y Y que quiero yo Enseñarosla No 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 Realmente La aplicación En sí Sino el acabado Y cómo funcionará Dentro de unas horas Cómo funcionará No Cómo se ha Cómo se ha comportado el acabado es espectacular es una base de maquillaje mate pero no es tirante ni acartona ni hace pielecita, ni se ve seca siempre y cuando tengamos nuestra carita bien hidratada voy a acabar el resto de la carita a darle forma y os enseño un par de cositas que os quiero enseñar ya me he puesto he sellado he puesto el contorno, el colorete vale, y voy al iluminador el otro día os enseñé que me había comprado de los duocromo madre mía como estoy hoy el lavanda vale, que era un tono pues no se ve nada ahí pero bueno, que es un tono lavanda, es el que voy a usar hoy pero es que ayer me compré el tono sintética que hoy no me pega ni con cola pero os lo voy a enseñar que naranja naranja pero, 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 pero dorado es que es muy bonito y dije, oye, pues pues a la saca no sé si ahí se llega a apreciar bueno, es que es un iluminador no se tiene que apreciar así a la lengua vale, pero es naranjita ¿veis el reflejo naranjita? oye, para que lo vierais pero voy a utilizar el lavanda que me pega mejor voy a hacer las cejitas ya tengo las cejitas hechas bueno, dentro de un ratito eh, vengo y vemos como se ha comportado el primer y la base de maquillaje y así lo vemos juntitas ¿vale? bueno ya estoy aquí ocho horas después espera son las seis y veinte y cuando he grabado esta mañana eran las diez menos diez o algo así o sea que son ocho horas y media, ¿no? así que bueno el aspecto del maquillaje es muy bueno, ¿eh? para ocho horas es muy bueno grasita no hay así que no sé si lo veis sí que mancha un poquito el maquillaje pero grasa y brillos uy, esperad porque esto creo que es esto, ¿no? sí grasa y brillos no hay bueno están mis marquitas de las gafas el labial pues evidentemente he comido y todo y del labial no queda nada líneas de expresión en las estas hay unas poquillas para ocho horas no sé si 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 las llegáis a apreciar ahí ya se ha metido la base dentro de de la ojera pero el iluminador se sigue apreciando el colorete y el contorno pues oye un poquillo sí y las sombras las sombras os las voy a recordar así no están aquí un momento ahí un momento la sombrita en en crema de las NYX Lingerie tono 7 creo que creo que no os lo he dicho antes oye mirad está totalmente intacta y no se ha metido en los pliegues para nada no se ha movido buenísima opción llevo mi mi prebase de sombras de Milani que yo no sé como le tengo yo mucha fe y me funciona muy bien pero chicas para ocho horas vamos que si no es por el labial que se ha ido esto está perfecto NYX total control y las sombras líquidas de NYX Lingerie funcionan ya sabéis que si pasáis por un NYX quieres que te demos la base de maquillaje nueva sí porque el amparo me ha dicho que funciona darle a like a este vídeo si os ha gustado esta review y las cositas que os he enseñado suscribiros y comentarios oye y que paséis un buen día chao oye oye